bienvenidos a mi canal de la licha y sus colibris este canal se trata de puros pajaritos exóticos colibris y de la familia de los diamantes de col bienvenidos al canal y si gustan suscribirse compartir comentar y activar la campanita de las notificaciones y un me gusta bueno hoy va a ser día de limpieza del aviario voy a limpiar aquí y es día de limpiar porque ya está un poco sucio hay muchos pastelitos y el día de la limpieza y bueno aquí les voy a mostrar también a los nidos de los pajaritas que tienen ahorita este huevitos hasta el día anterior yo mire y había 11 huevitos más no sé ahorita cuántos haya si ya pusieron más pero hay tres nidos ocupados ahorita por las pajaritas que van a tener más pajaritos cuando ya hay cinco nuevos polluelos y pues a aumentar más la familia ya hay más pajaritos y bueno aquí les voy a mostrar a los los niños que están ocupadas piden aquí les quería enseñar la semillita que yo les doy a los pajaritos que tengo esta es la semilla me han preguntado qué tipo de semilla les doy pues esta es la que yo les doy este es el nombre de la tienda donde compro las semillitas y estas son las semillitas muy pequeñas y pues bueno yo comparto con ustedes lo que yo les doy a los pajaritos con mucho gusto se los comparte miren esta es la otra semillita que les doy esta es muy especial miren ellos les encanta esta semilla no más que está ya ya no tiene semillas ya ya se la terminaron casi pero también les quería mostrar el tipo de semillas que yo les compro a los a los pajaritos pues yo comparto con ustedes con mucho gusto lo que me preguntan y pues bueno esta es otra de las cosas que yo les doy a los pajaritos y ellos les encanta este tipo de semillas y bueno si tienen preguntas yo con mucho gusto les contesto en cuanto pueda la experiencia que yo he tenido aquí con los pajaritos este con el tiempo lo he aprendido no es que yo tenga mucha experiencia pero lo que he aprendido aquí se los comparto con mucho gusto y seguiremos en el aviario hoy es día de el aviario con los pajaritos y limpieza e 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 aquí les voy a mostrar el nido este a ver cuántos huevitos hay apenas yo también voy a ver porque no 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 se había salido la pajarita y ahorita que quedando limpiando allá las telarañas salió la pajarita vamos a ver cuántos hay miren hay cuatro en este de las florecitas hay hay cuatro ahorita le voy a mostrar los demás y miren en este otro hay cinco miren 5 huevitos hay hay cuatro y en este 5 o sea son 9 miren en este hay uno yo había visto dos pero ahorita está uno no sé a lo mejor me equivoqué he venido ahorita voy a ver en los otros entonces son 9 10 con este son 10 bueno pues ya conté son 10 huevitos los que hay en total yo había visto en el último nido dos y por eso conté 11 pero no hay 10 huevitos a ver cuántos salen de esos hay veces que no no se dan no salen dura mucho tiempo para que se den los los huevit los polluelos sabes que no se dan son muy muy difíciles para que se ven y a ver en esta ocasión yo creo que son los últimos que se van a dar hay 10 huevitos hay 10 huevitos a ver a veces puede hacer que se den uno dos tres no sé cuántos la otra vez si se dieron todos y bueno pues aquí les seguiré notificando más de estos polluelos que están a punto de nacer creo que no les enseñé este de atrás este nido de atrás creo que allí hay también que no les enseñé este de atrás que no les enseñé este de atrás también les quería comentar el tipo de lámparas que yo les pongo para que calienten aquí el aviario el área para que no esté tan frío porque ahorita está haciendo muchísimo frío aquí y entonces en la noche yo les prendo esta lámpara está suficiente para todo el aviario al usa muy bien y mantiene a buena temperatura en la noche porque si está muy muy difícil ahorita la temperatura muy heladas y este es el tipo de lámpara ahí también en esa tienda donde compro las semillitas también también este venden esas lámparas yo ahí compro todo todas las semillitas y todo ahí encuentro todo bueno pues muchas gracias por haber estado aquí en mi vídeo aquí seguiré mostrándoles y 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